Los rayados de Monterrey no estarán completos para el juego de ida de los cuartos de final ante Atlas, en donde el equipo albiazul ya se encuentra para enfrentar este jueves a los rojinegros, pero lo harán sin su capitán José María Basanta y sin Neri Cardozo, además de César Montes quien estará fuera por tres semanas. Aunque durante el lunes y martes el defensa central había trabajado al parejo de sus compañeros en los entrenamientos realizados en el barrial, se le practicó una prueba previo a realizar el viaje a la Perla Tapatía y debido a que el resultado no fue satisfactorio, se prefirió que no viajara. Basanta salió de cambio por una molestia al minuto 74 del clásico Regio 113, dejando su lugar a Efraín Juárez, por lo que el zaguero estaba en duda para el juego contra Atlas y finalmente se quedó fuera de la nómina del Monterrey para los primeros 90 minutos de la serie. Otro elemento que tampoco viajó fue Neri Cardozo, quien sorpresivamente por decisión técnica tampoco realizó el viaje a Guadalajara, luego de tener una destacada participación en el juego contra Tigres en el medio campo y que incluso provocó el autogol de Junino que abrió el marcador a favor de la pandilla.